ay papá leche en polvo y tenemos tres leches aquí vea después que ya echamos todo prendemos la licuadora y démosle licuemos para que este jugo esté ya probamos le echamos azúcar al gusto para que eso quede una sabrosura licuamos y miramos el interior del remolino de poseidón mirenlo ahí está en lo profundo después echamos el hielito para que esta bebida con esta calor nos refresque papá qué delicia mira cómo cae en cámara lenta esto es un cremoso jugo de auyama donde hay tantos nutrientes para aquellos que están flacos esta es la bebida excelente para engordar así que si quieres engordar toma jugo de auyama prohibido para los que están en dieta porque esto lo utilizan es para los marranitos qué rico y delicioso este batido lo llama salud